¡Suscríbete! Puede provocar explosiones letales. Este puesto controla la presión en determinados edificios. Ayúdame a convencer a Oscar de que la inversión vale la pena, ¿quieres? Harry se ha esforzado por preservar el legado de su madre. ¿Y quién podría culparle? Ha habido una subida repentina de presión en los edificios cercanos. El problema parece estar causado por reguladores defectuosos. Tengo que romperlos antes de que la presión suba demasiado y el edificio explote. El ayuntamiento reemplazará a los reguladores que rompa. No hay tiempo para sutilezas. Por suerte, los reguladores están fuera. Un buen lanzamiento de telaraña debería funcionar. Apuesto a que Jameson empezará su programa mañana con una historia tipo ¡Spiderman se carga un edificio! No puedo dejar ninguno. Solo hace falta uno para que explote. Hay mucha gente en estos edificios. No hay tiempo para evacuar. Depende. Destrozarlos no causará problemas serios. El ayuntamiento puede arreglarlos. Destrozarlos no causar problemas serios. Destroz birthday. Destroz dunno. ¡Gracias! 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 Vale, mejor voy al tejado para asegurarme de que la presión se ha liberado. El sentido arácnido no dice ni pido. Están a salvo. Y ahora mejor me voy pitando antes de que alguien me exija que pague todo esto. ¡Gracias!